Bueno raza, pues se llegó el día, hoy es el día de, son las 8 y media de la mañana, estoy en la habitación del hospital, es el centro médico La Plata y estoy a punto de entrar a cirugía, ahorita pues me tengo que poner la bata y muchas cosas, va Ahí está, en un rato más este, les grabo como salí de la cirugía, fíjense que apenas hasta en la mañana como que agarré el pedo Este, de que me iban a hacer unos hoyos en el estómago, va, y que pues prácticamente pues me va a doler el estómago Me va a doler donde me hicieron los hoyos, aunque esté suturado y todo el rollo Yo me muevo mucho en las noches cuando estoy dormido Y pues muy probablemente me vaya a estar doliendo todo el tiempo el estómago, va No, es que no había agarrado el pedo hasta ahorita, como que no había pensado en eso, no Pero, pues ya mira, como que ya nos aventamos la semana a dieta Logramos lo más pesado que de estar aguantándonos de comer Y pues ya estamos en el día de la cirugía Aquí es donde va a empezar lo bueno raza, aquí es donde va a empezar lo bueno Porque ya les voy a decir si duele, si no duele, cuantos días voy a estar incapacitado Este, que se siente comer líquidos, si llenas, si no llenas Este, todo ese tipo de cosas y de dudas que a mi me surgieron Cuando empecé a pensar en la manga gástrica Entonces, ahorita voy a platicar con el doctor a ver si me deja grabar el procedimiento Que grabé una parte del procedimiento para subirselos también Pero, vamos a ver que onda